No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin decirla de una manera loca Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te obliga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente cosa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos los caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo .